La bienvenida para todos, queridos amigos de Directive Sport, un placer de reencontrarnos, arrancando esta nueva semana en Defundo de Cielo Asi. Esa jugada en la cancha de San Lorenzo es penal. Cuando el jugador... Pero lo toca abajo. Cuando el jugador siente... Está muy bien. Él levanta los brazos. Cuando el jugador siente el gozo, para mí se tira. Porque no sé cómo llegamos acá. Acabo de escuchar una barbaridad. Acabo de escuchar. Sí, sí, sí. Me dicen que están en offside. En offside el segundo jugador no existe más. ¡Que escuchai, nano! ¡No, no, que escuchai! ¿Por qué no puedo cambiar en la medida que el jugador me demuestre? El tema no cambia tan rápido eso. ¿Por qué? Yo dije que no había salvado para mí ningún partido. No te salvas, dije. Pero mañana Armani se tome un gol y vuelve a ser muerto, digamos, para vos. No, no. Yo te dije... Y el domingo la rompe y otra vez le vi a la misma. Hasta el momento que nosotros hablamos la semana pasada, para mí Armani no había salvado a River en ningún partido. Cuando hice lo de las viandas, bajé 13 kilos. No, la vianda. Es muy buena, la vianda es muy buena. Porque es más cariño. Juega Fabián Carini. ¿Cormillot te la dio? Juega Fabián Carini. No, no. Pero yo, lean, yo consumo unas bastante baratas, eh. Ajá. ¿Son buenas? Son sin harinas. Pero no se nota. Sí, ahora estos días que quizás hay algunas tensiones un poco más grandes, me he entregado un poco más el alimento. Sí, no se nota. Te digo una cosa, eh, Pablo, falta solamente que hablemos de crochet y listo, eh. Ya es un magazine. Pero para, 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 dice. Uno habla de cocina, el otro de psicología. Fue de cine. Fue de cine. Fue de cine. Vamos a estar con todos ustedes mostrándole lo que va a ser dentro de unas horas nada más, eh. La presencia de River y de Boca. El pasto. ¿Cómo está de alto el césped? Muy buenas a todos, eh. Y no, no muy alto, mirá. Yo le paso la mano, no está muy alto aquí. Una alfombra. Eh, ves, de a poquito empieza a llegar el público de River también en esta Popular Sur. ¿Qué dices, Olivari? Muy buena actitud, eh. Hola, Daniel. Bien, querido. Escuché Cascioli y me fui. Sí. Porque pensé que me iban a pedir plata o algo. Pero te gusta el cucurucho más que el gallo, ¿no? No, estaba acá, Cuadrelli estaba mirando. Yo me puse en el único lugar donde Cuadrelli no paneaba y vino para acá. Claro. Perdóname, ¿vos lo das como favorito a Boca hoy? Sí. Sí, por el presente. Ajá. Bueno. Pero, pero el presente hay que ratificarlo porque si no, te comen a vos. Esas vallas que están allí se paran mitad y mitad. Aquí, de este lado la hace River, del otro lado, mitad de cancha para allá, la hace Boca. En este túnel van a salir los jugadores de River. Este es el recorrido que van a tener que hacer los protagonistas. Está consagrando campeón River de la Recopa. Se está dando la ley de que el que peor llega es el que gana. Los jugadores de esto no entienden nada. Es penal. Hay un tanque abajo. Mirá, pará, 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 pará. Pará ahí, pará ahí. No entendés nada de esto. No me mires a mí. Mirá cómo está Nacho Fernández ya. ¿Y? ¿A dónde está el contacto? ¿A dónde está el contacto? ¿A dónde está el contacto? ¿Pero vos te crees que se para la cámara lenta así? Supongo que el técnico, el seleccionado argentino, tiene la oportunidad de llevar entre los tres arqueros a un arquero que hoy demostró que por algo lo trajimos y que puede ocupar una posición en el seleccionado argentino. No me cabe la menor duda. Si le aparece los que saben, Pablo Girán, Matías Martín en un reforzo de lujo. Bueno, entonces nos vamos. En Mendoza. Si aparece los que saben, nos vamos. Andá, Turco, llévate los gallos. Sí, claro. Y vos te los bancás todos los que... Acostumbrate, Matías. Lo que me están haciendo reír. No, el Turco está prendido a fuego. Anto, ¿la escucho? Anto, a los gritos puede ser. Sí, claro. Me saca, Matías, me saca. Y un partido que da para mucho análisis realmente, pero se puede resumir también en que River tuvo otra actitud, en que golpeó en los momentos justos. De hecho, los protagonistas de la jugada de los goles fueron los mismos. Nacho Fernández y Cardona, en una hace FAO cuando no debe y en la otra no hace FAO cuando puede. Está hablando Guillermo. En un momento donde se pierde una final, más que en los futbolísticos, ¿pensás que es momento de hablar? Más allá de trabajar, obviamente. No, es el momento de descansar, de trabajar y ganar el domingo en Tucumán. Está hablando Gallardo. Creo que tengo que sincerarme, estos dos meses en que nosotros veníamos jugando muy mal, fue parte de la estrategia. Armani. ¿Ponche? Maidana. Maidana. Pinola. Ponche. Pinola no. Vos decís que Pinola no, estés 35 años, vos decís que no. ¿Qué hiciste? ¿Cabeciaste? ¿Te fuiste? Perdón. Buen día, Dani. Me fui a negro. Me fui a negro. ¿Estás bien, Dani? Estoy preocupada. Me fui a negro. No lo puedo creer. Líder, líder, líder. No lo puedo creer. Estamos mal. No estamos bien. ¿Se durmió en vivo? ¿En serio? ¿Te dormiste en vivo? Me dormí en vivo. ¿En serio? Era de vos estábamos hablando. Fue un instante. Vos, hijo de puta, que no querés poner el aire porque te hace mal la gargantita. Es eso que te durmió, ¿eh? Es el calor. Está dormido, ¿eh? Está diciendo la verdad.